Tanto dolor, sentía mi alma Sin saber qué hacer, me inundaba el temor Y se escuchó una voz, que mi nombre llamaba Maldiéndome la calma, y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo curar Gracias por ver el video